La increíble reacción de esta boxeadora cuando su rival le roba beso en la boca Bien dicen que juego de manos es de villanos, pero ¿qué pasa cuando se desata la locura por un beso? Y no, no es que me quiera poner romántico gambeteros, pero no van a creer lo que pasó en la ceremonia de pesajes entre la boxeadora Soledad Matis y Eva Brodnicka, cuando esta última le dio un tremendo beso a su rival en la boca ¡No hombre, la que se armó! El día previo a la pelea entre la argentina Matis y la polaca Brodnicka, por el título mundial peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo ambas gladiadoras acudieron a la prueba de la báscula para certificarse que estaban en el peso adecuado para afrontar el compromiso donde la boxeadora europea se presentó con un atuendo poco convencional Tras dar el peso indicado, el cual va entre las 122 y 126 libras, Matis y Brodnicka hicieron el habitual careo ¿Cuándo entonces? ¡Tómala! La polaca besó en la boca a la pugilista argentina y esta respondió con una fuerte cachetada a su oponente quien a su vez replicó con un fuerte puñetazo, por lo que hubo que separarlas antes de que se armara un caos mayor en el lugar De acuerdo a los medios que estaban presentes en el pesaje, Soledad le dijo a Eva ¡Estás loca! Una vez que la separaron, lo que calentó aún más el duelo entre ambas peleadoras Ya una vez en la pelea, el combate fue aún más explosivo y con tintes polémicos Ya que durante los rounds, Soledad hacía gestos simulando un beso hacia su contrincante quien mostraba una risa burlona en respuesta Pero las chispas no cesaron cuando se dio la campanada que marcó el final de la contienda Ya que tras concederse las decisiones de los jueces, quienes dieron por ganador a Eva Brodnicka por decisión dividida La argentina hizo un feo gesto con su mano a la polaca después de decirle ¡No me ganaste! Y posteriormente agitó su brazo en señal de desaprobación hacia el veredicto final Con este resultado, la boxeadora polaca mantuvo su título de la OMB y extendió su récord invicto como profesional a 18 victorias de las cuales dos han sido por la vía del knockout Por su parte, Soledad Matis, que ahora acumula 16 triunfos, 11 derrotas y un empate como profesional posteó en sus redes sociales lo siguiente No pienso bajar los brazos, una campeona nunca se rinde Gracias a todos por el aguante ¿Qué tal gambeteros? Yo creo que todo esto fue un plan de la boxeadora por acá para desenfocar a Matis durante la pelea Y por el resultado, parece que le funcionó Ahora solo queda esperar para saber si después habrá un nuevo capítulo entre las boxeadoras Ya ven que en esto del boxeo, a veces las revanchas pueden ser mucho más vibrantes que los primeros episodios Aunque bueno, más vibrante que un primer beso en una ceremonia de pesajes... Creo que solamente mi primera cita con la Lolita Pero bueno, eso es poner el cordón demasiado alto Eso sí, de darse el nuevo encuentro entre ambas, seguramente Soledad Matis estará un poco más distante que Bronica durante el careo ¿No creen? No vaya a ser que le planten otro becerro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!